Buen día, ¿cómo estás? Un poco contarle a la comunidad cómo nace este proyecto, nace a través de una ordenanza municipal. A partir de allí nos pusimos a trabajar, municipio, Universidad de Mendoza, a los fines de diseñar una jornada que tenga que ver con el bullying, pero no de un solo aspecto, sino el poder tratarlo desde las diferentes áreas. Entendiendo que se necesita un poco conocer qué es el bullying, que son prácticas reiteradas, que tienen que ver no con una sola forma de maltrato, es decir, puede ser un maltrato físico, un maltrato psicológico, un maltrato virtual que sufren los niños, niñas y adolescentes en nuestra comunidad y que, bueno, vos sabés que esto va en escalada y el gran tema acá es poder trabajarlo desde la prevención. De eso se trata. Es una jornada donde hemos invitado a los docentes del Departamento de San Rafael, es gratuita y la idea es, como te digo, tocar este tema desde los diversos aspectos porque por allí se le pone nombre de bullying a prácticas que necesitan a lo mejor carácter de permanencia, pero que no son prácticas menores, que no se pueden naturalizar y que necesitan que nos ocupemos y nos preocupemos por dar una solución a estos grandes temas que se presentan en las escuelas. Desde el taller que vamos a estar desarrollando con la doctora Patricia Torres, que se llama Gestión Constructiva de Conflictos en la Escuela, lo que vamos a brindarle al docente son las herramientas para que puedan gestionar los conflictos desde las prácticas colaborativas. Creemos que mejorando la comunicación evitamos la escalada de conflictos y el mejorar la comunicación tiene que ver también con esto de que muchos chicos que padecen o que son víctimas de bullying, en general, en todo esto se presenta un problema grave de comunicación. Es fundamental el tener esta apertura, el no naturalizar estas prácticas y el poder contarlo, el poder contarlo y que todos estemos atentos a estas situaciones y que el docente tenga las herramientas como para poder prevenir y poder saber a dónde ir, a dónde acudir ante una situación que se presente en las escuelas. ¡Gracias!